Aunque no hagamos nada, no hay tiempo que perder. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tarito? Qué bueno de verte. El señor no maneja ninguna chica fea. Siempre cuando nos manda por alguien, ya sabemos que tiene el 90% de perfección. Soy Nereida Sánchez. Soy de Guadalajara, Jalisco. Las mujeres de Jalisco son muy bellas. He tenido novias de Jalisco. Yo estoy en pareja, tengo una relación a distancia. Hola, soy Teresa, yo soy de Australia. Me podría ser la persona más divertida aquí. ¿Cómo estás? Bien, gracias por recibirte. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nice to meet you. ¿Where are you from? I'm Australian. ¿Australia? Es una sirena australiana. Yeah, yeah. Se llama Teresa. Teresa como mi primera novia. ¿Dónde estará Tere, mi primera novia? Siempre me pregunto dónde estás. Si estás bien, si eres feliz, ¿dónde estará? Oye, pues qué bonito que nos encontramos así. Ay, no, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Salgaste. Parece que Dios me produce y siempre llegan amigas que me acompañan. Qué bueno, ¿no? Pues vámonos a Tulum. ¡Vámonos a Tulum! ¡Vámonos a Tulum! ¡Muy bien! Todo el mundo a relajarse y nosotros a trabajar. ¡Yay! OK, we're ready. Let's go. OK, we're ready. Let's go. El centro mágico, que es una ventana cósmica que se comunica con Chichen Itza y Tikal en Guatemala. Es un triángulo de energía. Yo sí creo que existe una vida más adelantada que la que tenemos nosotros. Hasta que yo no mire uno, ¡ay, sí! O sea, sí voy a creer en lo que están diciendo, pero mientras no. Sí existe la posibilidad de que haya vida en otros lugares. Yo soy de Ecuador. Yo era amigo de Castañeda. Muchas de las historias que dice que son de él, de Don Juan, son mías realmente. ¿Ya viste lo que se metió a Yorri en los 80? Imagínate qué no debe inventar, oye. Bienvenidas a La Jao. La Puerta de La Jao es una obra de arte y es el lugar más fotografiado de todo Tulum. ¡Muchas gracias!